Vicepresidente Francia Márquez se fue de viaje otra vez, asiste a un evento de la Unión Africana en el Caribe. La alta funcionaria asiste a un encuentro sobre reparaciones por la esclavitud y el colonialismo, organizado por la Organización del Continente Africano. Luego de su extenso viaje al continente africano, la vicepresidenta Francia Márquez volvió a salir del país. Esta vez la alta funcionaria asiste al encuentro sobre reparaciones por la esclavitud y al colonialismo, evento organizado por la Unión Africana y la Comunidad del Caribe, Caricón, en la isla de Barbados. Fue una bendición encontrarme con mi hermana, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, esta tarde. Como vecinas en la región del Caribe y América Latina, nuestras dos naciones no solo comparten un espacio geográfico, sino también un deseo de construir sobre nuestras múltiples similitudes", escribió la primera ministra en su cuenta de Twitter. Por su parte, la vicepresidenta colombiana también expresó su gratitud por el encuentro y anunció que hizo la solicitud para instalar una misión diplomática colombiana en la isla. Un verdadero honor que mi amor a Motley, primera ministra de Barbados, nos haya recibido en su país. Le expresé la intención de Colombia de retomar la relación diplomática, motivo por el cual ya hicimos una solicitud para abrir una embajada y estrechar los lazos de cooperación. La escena posterior al evento, la vicepresidenta recalcó que Barbados es importante para la lucha que promueve. Me alegra estar acá y tener la posibilidad de estrechar lazos con el gobierno y los movimientos sociales de Barbados. Los vemos como aliados fundamentales en esta lucha. Su visita tiene como centro la discusión de las reparaciones por esclavitud y colonialismo, hecho que Márquez calificó como un momento histórico. Hemos visto avances para que los países responsables de la infamia del esclavismo y la degradación a la dignidad afrodescendiente pongan atención a nuestros reclamos. O estamos escuchando las declaraciones de perdón de algunos estados responsables y estamos viendo poco a poco acciones de restitución de bienes culturales", agregó la alta funcionaria colombiana en una escena. Agregó que aún es lejana la reparación integral que, para el daño histórico del colonialismo, la trata transatlántica y la esclavización. En este contexto, establecer este puente de trabajo intercontinental entre la diáspora caribeña y el continente madre es fundamental para avanzar en el movimiento para la reparación. Esta lucha conjunta, esta alianza que estamos consolidando es, además, una posibilidad de reencuentro para que los pueblos de la diáspora nos reencontremos con el continente de nuestros ancestros", agregó la vicepresidenta de Colombia. Acorde a la agenda del presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta propuso la reversión del cambio climático como uno de los objetivos conjuntos del continente africano y el Caribe. Debemos avanzar en exigir un enfoque de reparación en las acciones de cuidado de la casa grande. Debemos hablar en todos los espacios de la justicia climática. No podemos pagar los platos rotos de la depredación ambiental de los mismos responsables de la colonia y la esclavización", manifestó la líder social. De la visita queda el hecho de que Márquez pidió una embajada de Colombia en Barbados. En el momento, de acuerdo con la vicepresidenta, se espera el beneplácito de la isla para que el país instale su misión diplomática. Con la presencia de la unión aplicada, la líder social sigue estrechando sus lazos con países del continente. Yo creo que la gran importancia y lo histórico de esto es que África, el Caribe y América Latina se están apoyando en una apuesta de cooperación sur-sur. Eso es fundamental para poder avanzar incluso sobre los desafíos raciales que tenemos en el continente", agregó la mandataria en una de sus intervenciones. ¡Gracias por ver el video!